Yo no podía creer que un niño de seis meses viviera, pero mira, aquí está. Lo veíamos nosotros con cables por todo el cuerpo y nos poníamos a llorar juntos y los doctores nos daban palabras de aliento. Todo el mundo nos dejaba entrar, nos atendían de maravilla. Nosotros les damos gracias a los doctores, a las enfermeras, al hospital, por todo lo que nos ayudaron a nosotros. Ustedes están viendo a mis niños, es un milagro de Dios. Mi niño de tres años y él de siete meses, que gracias a Dios están vivos. Y yo le doy muchas gracias al Grady de que me hayan atendido muy bien a mis niños.